Cuando empecé Un juego fue Una invención Que nadie oyó Más hoy al fin Me den a mí De pronto es real Mi sueño ideal Siento de pronto que Todo ya va a estar bien Ahora soy quien quise ser Y todo he de dar Sin duda alguna Aquí voy con mi resplandor A brillar otra vez Con fuerza y fe Lo lograré Pondré mi esfuerzo Para obtenerlo Tengo el control Distinta soy Lo que hay aquí Se debe a mí Me voy a levantar Y mi sonido a echar Ahora soy quien quise ser Y todo he de dar Sin duda alguna Aquí voy con mi resplandor A brillar otra vez Lo haré Lo haré Yo voy a brillar Dentro tienes una estrella Ya déjala salir Encuentra lo que quieres Y sin ti Ahora soy quien quise ser Y todo he de dar Sin duda alguna Aquí voy con mi resplandor A brillar otra vez Ahora soy quien quise ser Y todo he de dar Sin duda alguna Aquí voy con mi resplandor A brillar otra vez Ahora soy quien quise ser Y todo he de dar Sin duda alguna Aquí voy con mi resplandor A brillar otra vez Lo haré Lo haré Yo voy a brillar otra vez Otra vez Otra vez Otra vez